...el famoso cuadro para pintar, un cuadro hace falta pintura, ¿no? Y usted tiene la llave de las pinturas. ¿Tiene todavía un margen para, por si queda mucho por venir, porque ya ha habido... Ten en cuenta que habló mucho ayer del desembolso mayor de la historia. Sí, bueno, la verdad es que el Sevilla Fútbol Club se dedica a una actividad que se llama fútbol. Y siempre hemos dicho que el dinero tiene que estar en el campo, evidentemente. Todo lo que está trabajando el club, en este caso Monchi y su equipo, para hacer el mejor equipo posible, requiere, evidentemente, de pintura. Y esa pintura, él lo ha dicho ya varias veces y yo lo digo aquí ahora, esa llave de la pintura está abierta a todas las cuestiones que Monchi nos plantea. Entendiendo que no solo tiene que haber llaves para sacar pinturas, sino también para meter pinturas. Por lo tanto, siguiendo con el símil del cuadro, lo que no vamos a escatimar ningún esfuerzo en todas las ideas deportivas. Que, como ustedes comprenderán, yo conozco. Y nos hace que todos estemos ilusionados. Todo el mundo sabe cómo el club es el Sevilla Fútbol, y es increíble que ser uno de los estrelladores de este club. Y, sí, espero que también pueda estar en este club. Y estoy esperando a hacerlo. Gracias por ver el video. Hello, Javier. Bueno, Javier. Aquí le pido mucho de pronto. La pregunta es, Y, por supuesto, la verdad es que todos los equipos de la Liga con los truques ganaron y con la competición que juegan y cómo serán muy bien en la Liga. Por supuesto, tienes el top europeo, pero creo que realmente rápido después de eso, Sevilla también es un buen club. Se ponga de pie y ya está ahí. ¡Luke! ¡Luke! Tienes que grabar de aquí para allá. ¿Queréis que se agachen? ¡Luke! 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 ¡Luke!